La última, ¿la última ya? La última, ¿la última ya? Romancero gaditano, Barquindea. ¿Es emotivo? Sí, hay casi un poquito de tipo. Una, dos y tres. Ya sabes de qué va. No se asusten por mi aspecto. No soy un zombi sangriento. Es que llevo una semana buscando aparcamiento. Si andamos como los zombis con este hombro más elevado, es porque este es butanero y yo cargo en el despojado. Yo no vengo de entre los muertos. No llamarme muerto viviente. Yo vengo de dar mil vueltas. Soy más bien vivo muriente. Y es que aparcar en Cádiz te deja tan mal el cuerpo que me doy por aludido si alguien se caga en los muertos. En Cádiz no hay quien aparque, ni en línea, ni en batería. Por eso ha tardado tres años en venir Susana Díaz. Susana Díaz. Hércules fundó Cádiz cuando acabaron los doce trabajos. Si hubiera tenido que aparcar, no hubiese fundado nada. Por lo visto dejó el carro en carga y descarga aparcado. Y cuando mató al gigante, ya tenía la grúa al lado. Si los fenicios fundaron Cádiz al lado de la Torre Tavira y tuvieron que aparcar al principio de la avenida. La historia que presentamos, la historia que presentamos es una demostración de cómo el hombre más bueno se puede volver un zombi. Es que tardas mucho en decir eso. Esta regla no se cumple, esta regla no se cumple con todo el mundo, no obstante. Por ejemplo, Rodrigo Rato ya era cabrón de antes. Todo empezó una mañana que encontré mi fía regata rodeado de un montón de sillas apilada para la cabalgata. Prohibido aparcar a cabalgata de viernes a domingo noche. Prohibido aparcar a cabalgata si ya cuesta aparcar un coche. Lo quité de allí por si acaso y empecé a reflexionar. ¿Dónde coño aparco ahora a tres días del carnaval? Busqué por cerca de mi casa y después de dar veinte vueltas todavía seguía pensando que lo iba a dejar la puerta. Eso pasa, ¿eh? La población. La población. La población se triplica. El primer fin de semana me veía aparcando el coche en un carrí de chiclana. El coño de tu hermana. Ya lo puedes. Sí, ya es la hora. Justo entonces, no muy lejos, vimos un coche que salía. Aparqué y me fui pensando, ya no lo muevo en diez días. Pero cuando llegué al portal, me encontré a mi suegra sola, que me dijo antes de entrar, y me acerca el mercadón. Es de terror, ¿eh? Cuando iba de vuelta para el coche, noté que me seguían a distancia. Me giré asustado y vi un nota que venía por mí dentro de un lancia. Salí corriendo asustado, abrí el fía y me escondí. Justo entonces se puso a mi lado y me dijo... Va a salir. Le dije que no de coraje. Le dije que no de coraje. Pero entonces me dio pena el chaval. Le pité y escuché, ¡y un carajo! Y había otro esperando detrás. Tenía ojera y palidez. Y por la pinta que tenía en nota, o llevaba muerto más de un mes, o se hacía un montón de... hora aparcando. A veces, cuando me aburro, me meto en el coche a esperar. Y a reírme de todo el que para y me dice... ¿Tú te vas? Yo... Yo sé que muchos de ustedes entenderán lo que siento. Porque no hay placer más grande que negar un aparcamiento. Lo siento. Lo voy a tardar, lo voy a tardar. Lo voy a tardar. Lo voy a tardar. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Y si encima el que hace ají es el chufla que viva abajo, no muevo yo el coche de allí, aunque llegue tarde al trabajo. Saboreo ese momento Porque sé que dura poco Es solo cuestión de tiempo Verme agir meneando el coco Pero esta vez fue distinto El gallo se bajó de repente Metió el cuello por la ventanilla Y en la cara me clavó todos los dientes La parte gore La parte gore La cosa se puso peor Al tratar de salir de allí Le di sin querer a la radio Y empezó a cantar pa'quirir Con los dientes clavados En toda la cara Grite auxilio ¡Me quieren matar! Y la única reacción galitana Fue un lejano Dejar llamar Pa' intentar que me sortara Busqué algo en la guantera Y traté de estrangularlo Con un casé de camela Mi suegra Mi suegra llegó por detrás Y le dio un bastonazo certero Y al ver salpicató Y al ver salpicató esa sangre Entendí lo de salpicadero Le dije a mi suegra asustado ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo? Aunque yo ya sabía en verdad Quién iba a cargar con el muerto Vino otro a coger sitio Y me dio metiéndolo en el maletero Le dije que iba a tardar Y respondió No te preocupes Dios pero Me sentía más presionado Por tener que hacerle esperar Que por haber matado al otro Que estaba intentando ocultar Lo metí en el maletero Y cerré dando un portazo Pero no calcule bien Y al cerrar le corté un brazo ¡Oh! Cuán ajeno estaba el pobre Que a finales de febrero Dejaría aparcar su vida Pa' salir un romancero Vamos, que este año somos tres Eh, va por él Llegué al parking Llegué al parking del Mercadona Y aparcamos del tirón Y caí sobre el volante Llorando de la emoción Al salir del parking tuve Una crisis existencial ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos a aparcar? Justo entonces Justo entonces Vivo un sitio A la altura del complejo Y al frenario Mi suegra ¿Aquí va a aparcar tan lejos? Era el hueco de mi sueño Que había el coche de sobra Junto a un paso de peatones Y pa' aparcar sin maniobra Al poner intermitente Y meter la marcha atrás Escuché a mi subconsciente Seguro que hay más pa' allá Eso pasa también Hay que saber plantarse Dejé el hueco atrás pensando Si no me arrepentiría Y al llegar a la barriada Vivo un sitio en batería Aunque estaba lejos de casa No quise arriesgarme más Pero justo Fui a cogerlo Y había Un esmar Un esmar Un esmar Un coche de esos que no es Ni un coche ni nada Un mojón de coche Que vale una pasta Vale el doble y la mitad Deberían de prohibir Por mi madre te lo juro Aparcar en batería Si el coche no tiene culo Vi otro sitio por el espejo Y eché marcha atrás allí mismo Al llegar había un contacto Con los muertos los espejismos Yo no sé pa' qué carajo Tuve yo que mover coche Sin tener donde aparcar Y se estaba haciendo de noche Esta es la parte del miedo ¿Vale? No te digo na' mi suegra La noche que a mí me dio Va a salir del día mi suegra Pues iba al mercador Eso No te digo na' mi suegra La noche que a mí me dio Que añoré aquel cartelito Prohibido hablar con el conductor Fíjate como es mi suegra Fíjate como es mi suegra Carpasá Sanseveriano Nos vio la niña de la curva Y se escondió cuando pasamos Salimos a la rotonda Salimos a la rotonda Del puente de la constitución Y había gente dando vueltas Desde el día en que se abrió ¡Qué liazo de rotonda! Con Cadirorte y Cadizú Si yo iba a la caleta ¿Por qué estoy en Vaya Azul? Y si, después aplaudimos Cuando por fin alcanzamos La carretera industrial De tanta industria que había Tampoco pudimos aparcar Al llegar a Plaza España Alto ya de tanto coche En un carga y descarga Decidimos hacer noche Como en el oeste Aquí a Campaco En un carga y descarga Se puede estar hasta las 8 Hasta las 8 se puede Sin problema Parte de miedo Parte de miedo Parte de miedo La imagen era dantesca La imagen era dantesca El coche estaba en reserva El muerto en el maletero Y yo acostado con mi suena Es terror Es terror puro Al pasar Al pasar la noche en vela Comencé a planificar A quién me cargaba primero Si fuera un zombie en verdad A los primeros que infecto A los primeros que infecto Te lo juro por mi madre A la gente que tiene garaje Y deja el coche en la calle Que los hay, ¿eh? Claro que los hay Y hay más de uno seguro Sal Hizo de puta A la cara A la cara Cuéntenos esa cara tersa Y relajada que tiene Y no el rostro confugido Que tiene por ejemplo este hombre Y si no aparcan en el garaje ¿Para qué lo usarán los notas? ¿Para crear Microsoft o Apple? ¡No! ¡Falsa ya con la chirigota! Aparcando el coche fuera Bill Gates montó Microsoft Pues si hubiera vivido en Cádiz Habría montado un mojón ¿Sí? ¿Cómo sería el logotipo? Un mojón con un bocado Pero debe ser del otro Bueno, igual, igual ¿Por qué no? No tendríamos zona franca Tendríamos mojonazo Bali ¿Eh? Eso vale Eso vale En otro garaje Steve Jobs Trabajó en su primera etapa Si Steve Jobs De acá fuera Aquí en Ford El salitre le come la chapa El salitre Después con la pasta Recopilamos un poco Ah, recapitulamos Estamos en un carga y descarga Pasando la noche ¿Eh? Hasta las 8 se puede Sí Estamos con la suegra Con la suegra Y un... Ah Es que no me... Ah A las 8 menos 5 Una grúa apareció Y empezaron a moverse Todos los coches del tirón La gente bajaba en pijama En oncillo y en braga A cambiar coche de sitio Con la cara desencajada Tras 4 días al acecho Tras 4 días al acecho Vimos andando un peatón Con una llave en la mano Y lo seguimos del tirón En segunda En segunda y sin las luces En... En segunda y sin las luces Le seguí cual depredador Pero el nota iba tan lento Que el fía se me caló Otros dos me adelantaron Al ver al nota sacarlo Mientras mi suegra gritaba Trata de arrancarlo ¡Carlo! Trata de arrancarlo ¡Por Dios! Empujando al fía Llegamos Al centro de la sangría Y después de una matanza La plaza por fin ¡Fue mía! El peatón y otro fulano Murieron descuartizados Y el otro murió después En un sedal paso Empalado En un sedal paso Que es un triángulo al revés ¡Para que le duela bien! ¡Pon donde duele ahí! ¡Qué asco! Lo iba a poner un semáforo Pero semáforo es brújula Y me estropeaba la rima ¡Fue un sedal paso ahí! ¡Mi suegra cayó también! ¡Fue un daño colateral! ¡Colateral de la puerta ¡Cuándo el niñazo se reventar! Cuando al limpiarme la sangre Volví a ver algo de luz ¡Me di cuenta de que estaba Aparcado en Sol Azul! ¡No! 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 ¡Qué gore! ¡Aaah! ¡Aaah! Al ir a sacar el ticket Noté que no tenía suelto ¡Y al negarme el cambio en un bar! ¡Provoqué otros cuatro muertos! ¡Como eran las dos menos cuarto! ¡Ya pasé de echarle nada! ¡Pensé! ¡No serán tan cieso! ¡Si esto a las dos se acaba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero al volver por mis cosas! ¡Me vi un sobrecito marrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un sobrecito de una multa! ¡No de una empanada! ¡Aaah! ¡Vamos a estar sobre ya! ¡Pero al volver por mis cosas! ¡Me vi un sobrecito marrón! ¿Y me fui? ¡Y me fui por de los tickets! ¡Que se hizo caca en el pantalón! ¡Lo último que dijo el pobre! ¡Ardarle con esta señal! ¡Pues si paga antes de la una! ¡La multa la puede evitar! ¡Aaah! ¡Fuerte a él! ¡Aaah! ¡Pero! Y así hemos llegado aquí Así hemos llegado aquí Que nadie salga corriendo Que los zombies, aunque son lentos Al final te acaban cogiendo Y si quieren todos ustedes Conservar bien su salud Más vale que nos ayuden A pagar la zona azul Muchas gracias Por que el que no los trae No encontraba parcamiento Pero hoy Hoy ha llegado Hoy ha llegado De los tickets Y tenemos Un montón de sobre Con multa para ustedes Gracias.